¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a los famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar sobre el Real Valladolid 1-Levante Unión Deportiva 1. Bueno, venía en racha el Real Valladolid después de ganar dos partidos consecutivos, algo que yo no me esperaba porque, no vamos a mentirnos, el comienzo ha sido desastroso de este Real Valladolid. Y venía en una buena forma a enfrentarse a un rival como el Levante, que llevaba muchos partidos sin ganar, muchos empates conseguidos, y que hoy, por no faltar a la tradición, se ha vuelto a conseguir otro empate. En la primera parte me ha dado a mí, por lo menos en lo personal, la sensación de que el Real Valladolid dominaba un poco más, pero no acababa de llegar a crear un peligro real sobre la portería del Levante Unión Deportiva. Y todo lo contrario que el Levante, porque a mí me daba la sensación de que los disparos del conjunto Granota pues tenían un poquito más de peligro que lo que realmente llevaba el Real Valladolid arriba. Bueno, pues por lo que sea, ninguno de los dos equipos logró sacar nada en la primera parte y no sería hasta la segunda cuando llegaría la acción del partido. Las cositas buenas, lo que a nosotros nos interesa, los goles. El primero vendría de un chico que está tocado con la varita mágica, Marcos André, Dasousa, Nazario, Pelé, lo que le queráis decir. Vamos, para mí ahora mismo el mejor delantero de la historia del fútbol y del planeta Tierra. Marcos André, un chaval que el año pasado estaba en el Mirandés en segunda B, que poco se hablaba del por lo menos dentro del Real Valladolid, pero que esta temporada no podemos hacer otra cosa que no sea hablar de este pedazo de delantero que tiene el Real Valladolid. Un delantero como hacía años, que no veía yo vistiendo la blanquivioleta y marcando goles en zorrilla o fuera, porque a este chico le da igual. Tiene un desparpajo, tiene una pólvora, es increíble. Y ojito, porque solo tiene, solo entre comillas, 25 millones de euros como cláusula de rescisión. A mí ahora mismo me parece poquísimo, quiero lanzar ya un chaje.org para que Marcos André tenga una cláusula de por lo menos 100 millones de euros y que la renovación se haga mañana mismo. Es lo único que le pido ahora mismo en esta vida al Real Valladolid. Y me ha fastidiado un poco porque el Real Valladolid estaba siendo superior, pero no ha logrado conectar el segundo gol, que yo creo que era lo que todos esperábamos. Me ha sorprendido porque, por ejemplo, hasta en el minuto 75 seguía presionando la salida de balón del Levante, cosa que pocas veces hemos visto, por lo menos en este arranque de temporada, un equipo que estaba echado hacia adelante, que quería... Vaya hostia, le he dado al micro, perdona. Un equipo que quería algo más, cosa que yo agradezco personalmente. Me gusta el equipo con ambición, me gusta un equipo que sea valiente, me gusta un equipo que marque un gol y que vaya por el segundo. Y pudo hacerlo. Ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, la jugada que tuvo Alcaraz, tras un buen pase de Orellana, que quizá fue un poquito más largo, pero que Alcaraz pudo meter el 2-0, silenciar el partido. No fue así. Y un penalti, vino un penalti de Joaquín, que no sé yo si será penalti o no. A mí no me ha parecido, os lo digo así de claro. No me ha parecido penalti. No sé si a vosotros os ha parecido penalti o no, por eso quiero que lo pongáis abajo en comentarios. A mí, por ejemplo, no me lo ha parecido. Ni siquiera se ha revisado. Así que nada, empate a 1, transformo campaña. Y bueno, pues yo creo que es un punto bueno para el Levante, porque de irte con 0 puntos a irte con 1 prácticamente los últimos 10 minutos de partido, creo que cualquier equipo lo firmaría. Y por parte del Real Valladolid, pues un sabor agridulce se me queda, porque tenía ganas de ver la tercera victoria consecutiva del Real Valladolid, de que se haya revertido de una vez esta situación. Y por qué no decirlo, que el equipo ha estado muy mal las primeras jornadas. Y sé que algunos me diréis, madre mía, Samu, con lo que le has atizado a Sergio. Madre mía, con lo que has atizado al Real Valladolid. ¿Realmente no se lo merecían? O sea, un equipo que estaba jugando de pena colista y que parecía que a cada partido iba peor, o sea, lo lógico es dudar de ese equipo. Lo lógico es dudar de si se puede revertir. Lo lógico es pedir un poquito más. Eso es lo que me sale a mí. A mí me sale pedirle más al equipo cuando está mal. No conformarse como hace otra mucha gente, que bueno, yo respeto su opinión, pero yo creo que si realmente quieres crecer como club, tienes que pedir un poquito más, sobre todo cuando estás colista. Pues mira, si he dado bien al principio de temporada cuando las cosas no estaban bien hechas, ahora que están bien hechas, yo me callo contentísimo con el partido. Quizá me ha faltado resolver un poco más el partido antes, algún cambio igual el de Javi Sánchez, que no lo he llegado a entender ahora al final del partido por asegurar y habría ido a por un poquito más. Cositas, pero bueno, mientras no sea perdiendo y dando una buena imagen, como creo que ha dado el Valladolid hoy, yo me voy contento. Y ya está, esa es mi opinión del partido, chicos. Ya sabéis que siempre abajo me podéis escribir las vuestras. Ahí vamos a debatir un poquito, que me leo todos los comentarios. Y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, dadle al like y haceros del Real Valladolid, que está muy guay.